¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Tengan todas polibias! Hoy son programas distintos. Hoy son programas diferentes. Para todos ustedes, que en estos momentos están viendo las señales de Onitellos, el día de hoy he traído muchos materiales, predicciones del futuro, predicciones del pasado, predicciones del presente. Exacto. Eso todo es para todos ustedes. Hoy les traje a mis sodaliscas. Las bonitas no pudieron venir, pero es lo que hay. No tenemos más presupuestos y es los que aceptaron. Aquí tenemos a Fiora Malamajam y tenemos a Gracia Malamem. Perfectos. He traído mis bolas, como siempre, como todos los días. Uno carga con las bolas. En este momento, me dicen las bolas, me dicen las bolas que están a punto de ingresar Ronalds y Ana Pélez Angus. Me fallan las bolas. Buenas, ¿cómo estás? Maestro, qué gusto verlo. Maestro, ¿cómo estás? No tardamos, siempre es un placer que esté aquí. El placer es mío de ver tantas hermosuras. Qué gusto verlo. Sí, a mí me gusta que me besen las manos. Bien. Dame besitos. ¿A mí me besarlas también? Hay que ser educado. Ellos no les besen, son mis esposas. No se sienta revidas. No se sienta revidas. Ok, maestro. Maestro, para ahí un cachito. Aflójenles con el humo, son muchos unos en estudios. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Escorrecen incendios. Muy lindas las dos esposas de las 40 que tienen. 40 esposas, ¿no? 40 esposas. No, ¿sabe qué es? No se puede tener tantas esposas. Pero, ¿por qué? Es delitos en Bolivia. Ah, hermano. Por eso, por eso me quiero ir a Egipto. Ojos, Reynolds. Ojos, condenar más de unas esposas. No, yo no. Gracias a Dios no tengo ni una, hermano. Imagínate, una no aguantamos con 40. Mentira. Por maestro, ¿qué ha comido? Caramba, a ver. Ese no es mi producto. Se está incendiando su... Se sale tantos humos esto. No se está ardiendo esto. Se está inundando su carpa, su huyantucha. De verdad era lo del humo, bata. Para un cacho. Para el humo, ¿dónde está este, Homero? A ver, oiga. ¿Puedo sacar su coa, maestro? ¿Sin coa puede trabajar? Oiga, yo no soy yatirris. Ah, no, pero me han dicho que usted adivina el futuro y esa onda. Sí, pero no soy yatirris. Bájale contumos. Pero tiene una pinta, ok. ¿Cómo se desconecta si estos? A ver, ya está. Nos tardamos. Haralds. Haralds. Ya está. Haralds, ya te invocas. Ya ha pagado su coa, maestro. Te invocas. Haralds, te invocas. Haralds, no te voy a pagar un besos. Invoca también. Gracias. Ah, es cierto. Apuera, puesta. Apuera, puesta. Agus, ok. Nos tardamos. Es cierto que hoy ha llegado más concentrado que nunca, con más predicciones. No, es mentira. No, la verdad no estoy muy concentrado. Ay, ¿por qué? No sé. Son cosas de días, ¿no? Cosas de días. Pero sí, siempre vamos a precedir. Predecir. ¿Presedir se dice o se dice predecir? Prede. Prede. Depende si quieres predi o prede. Perfectas. Vamos a predecir el futuro. Tus odalizcas me están despeinando, hermano. 40 minutos tardan los despeinados. Vamos a ver qué va a pasar con el campeones. El actual campeones de Calle 7, Diego. Diego. Quieren saber qué es lo que va a pasar. Al parecer le va a ir bastante bien a este muchacho. Claro, con plata también a quien no le va a ir bien. No sé. Dígame usted. Espera un momento. Tengo una máquina especial. Eso le quiero decir a todas las personas. Tengo una máquina especial que me permite plasmar en una imagen todas mis predicciones. Ah, no me diga. En este momento. Mi reina. Mi reina. Si usted quiere hacer unas consultas. Quiere saber más de su vida. Quiere saber qué está haciendo. El guay ha hecho de sus esposos. Yo se los puedo predecir. Mándenos sus mensajes al Facebook. En mis fotografías. Voy a leer sus comentarios. Y si quieren, pregúntenme lo que quieran saber de sus vides. Se los responderé. Anabel, ¿quieres saber qué pasará con Diego? ¿Qué pasará con Diego? Ronald, ¿quieres saber qué pasará con Diego? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro campeón? Con nuestro flamante campeón, Diego. Su vida cambiará de una manera muy, muy catastrófica. No. ¿Qué? Ferró positivamente. ¿Cómo catastrófico y positivo? Será muy amigo de Ronald Arnesis. Ah. Es más, le comprará sus casas, sus autos, sus empresas, sus bimblines, sus novias, todos. ¿Quieres saber? Solo tengo una carretilla, maestro. O sea, me falta pagar dos cuotas. ¿Verdad? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Diego. ¡Mira el reluj! ¡Mira la cadena! Diego realmente va a ser rico. Sabrá invertir bien sus 50 mil pesitos. ¡Qué bien! Y se podrá comprar unos autos lujosos. Ya te he dicho. ¡Guau! O sea, que sabrá invertir bien su dinero para hacerse millonario. Diego. Después nos reunimos, Diego, para hablar del tema de la inversión. Como te decía, el tema de la sociedad. Uy, gallo, nunca ha habido un reloj así, solo en Ronald Arnés. Pero no solo esto pasará con Diego. Prepárate, Diego. Sonríe, Diego. Porque el amor va a llegar a sus vidas. El amor llegará a sus vidas. Como dicen. Con platas, bailas, salmones. Maestro, podríamos decir que en su vida, o sea, va a encontrar una luz en su camino. Encontrará la luz en sus vidas. Y claramente, cierra la luz y la pasará en bomba. Alguien va a iluminar su camino. Va a iluminar su camino. Diego está con todo. Se viene con todo, Diego. Pero no solo eso. También tendrá alguien que trabajará para él en sus casas. ¿En serio? No. Sí. Sí. ¿Quién va a trabajar para Diego en un futuro? Exacto, a ver, espere, espere un momento. Concéntrense. Ahí está bien. No tardamos. No tardamos. Apalájame. Arnés y Zangos. ¡No! Ronald Arnés se viene retrabajando para Diego. Le despojará de todos sus pertenencias. Sí. Sí. Ronald Arnés se va a rendirse en las casas de Diego. ¿No las manchinas también? Bien, voy a hacer el barrendero, claro. Depende de la esposa que tenga también. Puede ser el plomero, puede ser el jardinero. Bien. Oiga, pero hoy nos tardamos. ¿Y usted qué va a tener en el futuro? ¿Qué es lo que se viene? Porque siempre nos predice a nosotros, pero usted... Muy remés, Anabel. Usted sabe qué va a suceder en mi futuro. Ay. Anabel, la verdad, yo debo decir, me da penas por él y ellos. Me da penas por sus gorditos pachancitos. Lo que usted siente por mí. Sentirá, perdón. Sentiré. Es muy fuerte. No me digas. Usted se enamorará de mí. Que yo me voy a enamorar de usted. Sí, así es. Mérreme. Anabel, méritme. Méritme. Yo sé, esos son ojos de que está sintiendo algo. Ya está sintiendo. Hambre tengo, pero eso no tiene nada que ver con el amor, digamos, ¿no? Es que yo doy hambres. ¿Qué? Miren lo que va a pasar. Ese es mi futuro. Sí. Le volaré a las novias a Diego. Sí. Ahí tenemos. Luz está detrás de mí. Como siempre. Amy y Natalí. Natalí. Anabel Angus también. formará parte de la REMS de Nostradamus. Así que esto es lo que se viene para mí. Yo estoy muy contenta. Nostradamus va a disculpar, pero yo no creo que yo me enamore de usted. Anabel, sí es imposible. No se puede, no se puede ir, no se puede ir en contra de la corriente. Maestro, maestro, si se enamoró de Diego, no pierda la esperanza. Jamás. Tranqui. Pero, perdón. ¿Quieren saber qué va a pasar con el gorditos? A ver, no, no. A ver. Atención. ¿Qué va a pasar? El gorditos del grupo, de nuestros grupos, ya no cerra más gorditos. Ya no le dirán en las calles. Ay, qué flaco es usted en personas. Ahora cerra, ya no cerra más las bolas de callesetas. Bolas de mantecas, no más. Verá lo que pasará. ¡No! Sí, Riffy será el instructor de José Melgar. Su sueño hecho realidad, mira, es una mezcla de... Ahora sí, ahora sí, Margaritas, va a caer de nuevo, dice para mí. Vamos a caer de nuevo. Atención. Oye, no, 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 no. O sea, no tan atrás. O sea, no vayamos tan el tiempo pasado. Ay, porque a usted no le conviene, güey. Nos querremos hablar de Tesco, pero está ahí prediciendo algo. Ronald Sorneses, Ronald Sorneses. Usted va a casarse. Papito, no, por favor, te lo pido. Va a casarse, sí. Es más, veo sus vacaciones en Brasiles. Y siento que ahí ha afianzado el amor. Ahí el amor, sí. Ya, desenchufate de una vez, hermano. Desenchufate de una vez, mejor hablaremos de otra cosa. Bolivia quiere saber el nombre. ¿Quieren saber nombres? Yo también, pero no lo tengo muy claro en mi mente. En algún momento podremos. Pero atención. Aquí tenemos también unas imágenes de unas gladiadoras que no puedo divisar bien. ¿Quiénes son? Ha cambiado mucho hacia esta gladiadora. El público me tiene que ayudar a reconocerlas. Ha crecido. Tienes otras verdades, cualidades. ¿Quién se resta gladiadores? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no, no tengo idea. A ver, mamá. No tengo la menor idea de quién es. ¿Quién es esa gladiadoras? Y no estoy fingiendo, no sé quién es. Diego. Diego, el último. Ah, no. No puedo creer. No. ¡Uy, en serio! ¡Qué diferente! Ahora sí tiene sentido lo de Diego. Ah, es de luz. Bueno, está bien. Todos tienen derecho a iluminarse en la vida, pero... ¿Es luz sin luz? ¿Neras? ¿Qué pasó, Luz? Esos pasados no conocíamos. Con créditos, sin créditos. Ahí estaba sufriendo unas diarreas crónicas. Se puso mejor con el tiempo, Luz. Felicita el tiempo. Ay, pero ni que haya cambiado tanto, sí. Este, respóndame eso, la verdad. ¿Quieres venir al pasado? Por favor, a ver. Me da más miedo al pasado que al futuro de todos. Anabel, pregúntes lo que queres. Lo que queres, pregúntese a este iluminato en este momento. A ver, por ejemplo, ¿cómo era Ronald Arnés en el pasado? Y darle control. ¿Tenía su cabello así como ahora? Ronald Arnés es que haría ser Bastard Boys. ¿Qué? Soñaba con ser un Bastard Boys. A ver, no le creo. Sí, eso es lo que o sea. ¡No! ¿Qué haría ser cantantes de combias? ¡Para mí! No, es que él era integrante de Yambao. Sí, tocaba el güero. Entonces, en ese tiempo usaba ese look. Ronald Arnés siempre tan simpático. Oye, no, pues, oye. Son looks que van cambiando, ¿ok? Gracias a Dios van cambiando. Gracias a esos estilos prácticamente de los setentas. Ajá, impresionantes. ¡Ronita! ¿De dónde está? Que yo ya me había olvidado de eso. ¿Quién habrá buscado esas fotos, no? A ver, atención. ¿Qué me está llegando el pasado de alguien más? De Anabel, por favor. ¿Saben de quién? ¿De quién? Ella no siempre fue linda. Es más, ella nunca fue linda. Es más, ella no es linda. Ahora tampoco. ¿Tampoco? No. No, mentira, sí, esponetes. Bien. Perrante, sirve. Más lindas. ¿Quieren ver? ¿Quién? Perra. ¡Epa! ¡Mira lo que es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Epa! ¡Epa! Esa ropita. Ahora entendemos a Ricky's. A ver, esas rubias. ¿Era rubia? También era rubia. Mira, no sé en qué estaba pensando en esos momentos, peluqueros. Debería pensar y cambiar a una de sus rodaliscas, ¿ah? Sí. Oye, el que no lo puedo creer, que es sexy. Sí. Mira, esa es a esas rubias. ¡Epa! La única rubia es marroncha es que hemos visto. Simpáticas, simpáticas, muy recientemente. Sí, imágenes del pasado, del presente, del futuro. Bien. Oiga, ¿cómo sabe? ¿Cómo usted se entera de todo lo que ha sucedido, pero hace años y años y años atrás? Nunca había conocido una morena rubia, por ejemplo, hace años. Son cosas del destino, ¿me entiendes? Tengo más. ¡No! ¿Pasado o futuro? Tengo más. Pasados. Son pasados. Escuchen, pasados, pero no lo llego a divisar de manera concreta. Es el pasado, sí. Vamos a ver de quién se trata. Mostrala. Mostrala. ¡Uy! Ahora. A ver. Esa es Amis. ¡No, dice que no! No es Amis. No, no es Amis. Entonces, ¿qué patrón? Ah, ya sé, es Leonardo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 se está confundiendo, es una torta de niña. La torta de niña. ¿Qué podría ser? Bueno, por el tamaño de la torta podría ser Anabel. Ah, no. No. Es Pames. ¡Pames! ¡Pames! ¿Cómo le va a decir que Leonardo, Leandro? Pero es que parece de tal... ¿Qué es patente? ¡Epa! ¡Pames! ¡Hermosa, Pames! ¿Los 15 años o la graduación, Pames? ¡Mire! El tiempo hace estragos en las personas. ¡No, no, no! ¡Ey, no tardamos! ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? No, digo estragos porque de verdad ahora está mucho más linda esa Anabel, ¿no? Atención, Pames, con muchos cariños para ti, ¿eh? El pasado, ¿eh? Oye, ¿cómo sabe? ¿Cómo le llegan a esas imágenes? Eso, entonces, de la vida. Pero, ¿tiene algo más para sorprender a todo el país? Tengo algo grandes. Bueno, veo que sí, la bolita del listado. Exacto, las bolas las tengo grandes. Pero algo más, tal vez... Porque esa bolas me ayuda a predecir todo. Esto es especial. Esto se va a sorprender. No. Atención. Atención. ¿Por qué esta foto es de una de las gladiadoras que compiten el día de hoy? A ver. ¿Me erra, Lucas? ¿Me erra? ¡Uy! ¿Quién es esa potras? Pregunta Rania en casa. ¿Anabeles Angus? ¡No! ¡No soy yo, nos tardamos! Es Fierrales. ¡No! Es Anabeles Angus, pero versión chocotas. ¡Como! ¡Sí! ¡Karen! Reinas del pueblo, los boli... Paseños, perdón. Reinas de las ciudades maravillas. ¡Epa! ¡Qué sexy! ¡Karen, bien guardadita, se tenía esa foto! ¡Virra! Es cuerpazo. ¡Muy bien! ¡Qué bonita, chica! ¡Exy! Oye, impresionante. Muy linda, Karen. Sí, casi no cambió. Casi no cambió. Bien. A ver, pero tiene más. Miran estos tiernos. No sé si son niños o son niñas. A ver. Pero miran. A ver, ¿quién? ¿Quién son especiosos? ¿Quién? ¿Quién son especiosos pequeños? ¡Ay, qué bonito con su tibra de pollito! ¿Quién es Nostardamu? Nostardamu. ¿Sabe quién es ese, pequeños? ¿Quién? Simpáticos. Ha crecido bastantes, ¿eh? En otros lados. Nostardamu, no diga eso. ¡Mire, eso es precioso! ¿Quién es ella? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espá, qué guapa! ¡Ah, mire! Igual que la fondo el pollito. Es las mismas. Es las mismas. Solo que ahora restaba un poquito más. O la luminosa. Por algo en los lados. ¡Qué hermosa desde chiquitita! Oigan, Nostardamu, yo no entiendo cómo usted puede rebatir el pasado y el futuro también de esa manera. Si yo tengo tates, tates. Tates para ustedes. Por ejemplo, ¿quieren ver fotos de las campeones? Por favor, a ver, queremos quedarnos alunadados. ¿Querés? Sí. Toma. Toma. ¿Quién es ese? ¿Qué? Baby, ¿en serio? ¿Se acuerdan de Máximos? No es Máximos. ¿Se acuerdan de Jorge? Tampoco es Jorge. Ya, es Rubén. No, no es Rubén. No me diga que es Baby. Sí, es nuestra preciosas campeona sexual. Qué linda nuestra flamante campeona. Ahora está linda. De niñas no tantas. Hay que ser sinceros. Mira, por favor, esa foto de hermosa. ¡Eh! ¡Epa! Se mostró. ¿Qué? ¿Qué se filtró? Baby con cabello oscuro. Ese se filtró esas fotos. No debería haber aparecido, pero ponela ya que la pusiste. ¿Quién es ella? Antes del casting. ¿Quién? Annalise. ¿Cuando andaba en chineles? ¿Sí? ¿Cuando ya no le daba bolas? Esa es Annalise. ¿Cuando estaba soltera? Annalise, de verdad, ¿qué callecita les cambió las betas? Oiga, le va a hacer arruin... Bueno, la relación, la va a arruinar la relación. ¿Le va a pedir la niña? No, es pasada. Ya está tuneada. Oiga, ayer era usted novia de... Los Rodríguez, ¿no? Sí. Hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás. Ha cambiado bastante, ¿no? Mira. Creo que fue una bendición que entra a Calle 7. Mire usted. Oiga, Jan. Así, ¿le daba el areño o no? Pasado, pisado. Perfecto. El silencio se atarga. Yo ni con tu edad, hermano. ¿Qué tal? Me encantó. Seguimos. Me encantó. Ahí con la mariposita antes, ¿no? Oigan, pero Jan, yo creo que con esto ya estamos. Nos tardamos. Me da un poco de miedo lo que usted tiene guardado. No estamos nada. No, ¿me detiene más? ¿Tiene más? Tengo más. Una de las últimas. Mirren estas mujeres. He estado sacando cuántas platos habrá sacado Stuniteles. Me raro que es eso. ¿Por qué? Sí. El depredador. No. No es el depredador. ¿Cómo que el depredador? Por el peinado, amiga, digo, o sea. La verdad que esta niña, sí, el tiempo, el tiempo le ha jugado a favor. Unitel te cambia, Unitel te cambia la vida. Ahí no era más que Jorjitos. Ah, claro, Jorjito, Jorjito Angus, el hermano de Anabel Angus. Puro ojo. Oigan, tenía 12 años ahí, no sean malos. Anabel es depredador, así. Mira, el cono de Unitel era más grande que mi cabeza. En serio. Oigan, no tardamos conmigo, ¿no? Yo soy buena con un con. No, es bien buena, sí, es bien buena. Pero, ¿quieren ver un coche a bambinos? No, me digan. No, no es usted, usted ya vemos. Hay otros coche a bambinos. A ver. Deje de robar protagonistas. ¿Quién? ¿Sabe de qué cochala le estoy hablando? ¿Qué coche a bambinos? Perris. No tengo idea. ¿Quién es? ¿Y no es Garris, el jefe de pisos? No, no es. No tengo idea de quién es. ¿Qué? ¿En serio? Fernández en algún momento se ha sido bonito. Sí, señores, sí, señores. Cuando eran niños, él sí, mira, incluso tenía hasta una chica al lado. Ajá, ajá. Sí. No, siempre hasta los solos. Dos chicas al lado. Oye, mira, cuando estaba sin músculos. Es igual, sin músculos, la rompías. Ahora tengo estos también, mira. A mí. El mejor de Calle 7 es el más lindos. No. El más artístico. ¡Eh, palo! No es más que Jenny Dips, plasmado en boliviano. ¿Qué es eso? Precioso. Tranquilo, no me lo agradezca, nos tardamos. Le di una ayudita. Mira esos cabellos hermosos. Hay que retomar esos cabellos, creo. No me habían dicho estas fotos. No me agradezca, no me agradezca. Un detallito para que usted descanse. Estamos enterrando. ¿Qué es eso? El hombre, el hombre manos de tijera. ¿Pero qué es eso? La reza. Se han de Teps. Se han de Teps. Ahora se quiere ver esto. A ver. Ya lo mostraste. Ya está hecha. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí sí me perdí. ¿Quién es la señora? No sé quién es. La productora de la batidora. ¡Ey, nuestra jefa de la batibati! No es Marínino. Le voy a preguntar a mi bolas. ¿No es Marínino? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? A ver, bolas, dime quién es esta persona. No sé. ¡Bolas! No entiendo quién es. Dime quién es esa persona. ¡Bolas! ¡Bolas! Al parecer es... ¡Bibes! ¡No! ¡Nuestra tricampeones! ¡No! ¡No! ¡No, imposible! ¿Sí? ¡No me crees! ¡No! A ver, otra vez. ¡En serio! Ella fue en algún momento... ...de cabellos largos. ¡Mira! ¡Sí! Cuando iba al salón. Cuando iba al salón, sí, de verdad. ¡Uy, qué diferente! Sí, las planchas se le quemaron el cabello. Y por eso terminó con el pelo cortos. Oiga, nunca, nunca me imaginé ver ese cabello en Bibi. Siempre la vi de cabello corto. Exacto. No le hace mal el cabello largo. Debería pensar en hacerse crecer un poquitito. ¡Eh! 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 ¡No fuimos al futuro! Querían fotos del futuro. Toma. Jorge, ¿sabes? A los 65 años. ¿Casado ya 25 años con Isamares? ¿Con quién? Con Isamares. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Tata, por favor, no diga esa cosa! Se está confundiendo. No. Él es Jorge. ¿Por eso? Jorge se casó con... ¿Con Isamares? ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! Lo que pasa... No, es que mira, te cuento. Te cuento. De aquí a 18 años, lo que va a pasar es que Jorge va a volar novios. ¿Me entiendes? ¡No, no! Va a volar novios si estamos fritos. Y dígame, ¿y Astrid? Astrid ahí tiene 16 años de divorciados de las leyendas. ¿Y se vuelve a casar? Se volvió a casar con sus militares. ¡No! Con el militar del pasado. Son cosas que pasan en la vida. Uno no sabe dónde va. Sus predicciones son muy conflictivas. ¿Son conflictivas? Ellos son los conflictivos. Impresionante. ¿Cómo sabe? ¿Ustedes quieren saber quién va a ser campeón de esta temporada? Por favor, por favor, por favor. Me impresiona. ¿Quieren saber quién va a ser campeón de esta temporada? Me impresiona, me impresiona, me impresiona, Jorjito, ¿no? Imagínate, de aquí a 20 años. ¿Cómo estás, hijita? ¿Quieren saber? A ver, por favor. ¿Quién va a ganar el día de hoy entre Cárrens y Luneses? Yo tengo las respuestas. Ay, yo quiero saber. Solo que no me llegan las respuestas. No me llegan las respuestas. No me llegan las respuestas. A ver, señores. ¿Saben cuál va a ganar? ¿Quién va a ganar el día de hoy? Hoy va a ganar. Ay, creo que algo le pasa, ¿no? No lo veo concentrado como lo que... La que compites, mejor. Tranquila, si es mucha información, nos tardamos, no se exija. Nos tardamos, no se exija. Tranquilo, nos tardamos. No nos voy a hacer que le dé algo. ¿Qué? Oiga, ¿y no nos iba a decir quién ganaba hoy? No. Desapareció. Se me cansó la mente. ¡Guau, desapareció! Es impresionante. Oye, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Mira, solo han quedado las analistas. ¿En serio? Quiero tratar no de ayudarla. No, no. Está bien, es televisión en vivo. ¿Quién quiere saber quién gana hoy? Va a tener que verlas en competencia. Porque hoy se van a enfrentar. Karen y Luna, nos tardamos, no pudo... Oiga. Así es. ¿Y sabe por qué se fue corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció? Porque sabe que en el estudio ya tenemos las mejores galletas del mundo. Guap de la Suprema. Pero por supuesto. Y es que hacer más de 10 reflexiones... Flexiones, perdón, en 20 segundos es posible. Pero comer solo una guap es imposible. ¡Ay, imagínate su crocante galleta y suave relleno cremoso! ¡Las hacen irresistibles! Eso es, porque guap de la Suprema comer solo una es imposible, Josécito. Pero por supuesto, en sus tres sabores, chocolate, frutilla o vainilla. Anda a la venta más cercana de tu casa y comprarte unas galletas guap de la Suprema. Gracias por este consejo. Me quedé preocupada por nos tardamos. Y justo cuando venían, algo importante para mostrar. Así es. ¿Por qué? Porque ¿será que hay secretos en Calle 7, Anita? Yo le pregunto a usted. ¿Usted tiene secretos? Uy, ¿se qué hay o no te...? Uy. No me diga. Usted no tiene secretos. ¿Usted puede creer eso? No. ¿Usted tiene? No, yo, yo. Yo ya no tengo secretos. Porque al momento de que se haga tres ya no puede tener secretos. ¿Verdad? Todo el mundo sabe todo. ¿Usted tiene secretos? Jamás. Siempre fui. Un libro abierto. Aparte del WhatsApp con las hermanas. No, eso nunca fue secreto. Además, siempre fue. Sí, pero... Todos tenemos secretos en la televisión. Oiga.